¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes a esta hora desde la carrera 30 con calle 48, en donde se presenta un monumental trancón en el carril mixto como en el carril de Transmilenio. A esta hora manifestantes bloquean esta principal calle de la ciudad a la altura de la calle 53. Como pueden ver, completamente sin movimiento, el tráfico está completamente detenido. Las personas que se movilizaban en Transmilenio han decidido bajarse de los articulados y caminar hacia su destino. Pues a esta hora también la policía ya empieza a llegar a hacer presencia de este sector. Hemos visto el helicóptero de la policía también rondando en el área y los ciudadanos piden la intervención inmediata, ya que ya son varios minutos, ya van a completar casi más de una hora de que en el momento no se ha movido este trancón. Pues esa es la información que tenemos a esta hora desde la localidad de Teusaquillo, informa David Parra.